Muy buenas a todos chicos estamos acá en un nuevo video para el canal y esta vez voy a traer Fangames de Undertale si esto es esto lo hice después del video así que por eso es que ven la pantalla negra así que bueno aquí los dejo con el video sin nada más que decir comenzamos y bueno yo estaba jugando este juego el año pasado y salió a la mierda os advierto que os va a manejar un poquito eso sí de todo el juego un día y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Voy... 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 Ok, perdón. ¿Qué haces el desayuno? He'll стать un desayuno, por las personas que he hecho, está correctamente. No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no he llegado más lejos, ¿vale? Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Si es así, cabralos buenos gustos Suscribiros Si queréis ver más vídeos así Comentad qué juegos queréis que juegue Gracias, obviamente Qué juegos de Roblox queréis que juegue Qué fangames Todo, dejadme en los comentarios Yo estaré leyendo esos Y sin nada más que decir, me despido Hasta la próxima